Paso todo el día imaginándote Si es que tú me dices nada es como antes Baby yo te ofrezco, seamos amantes Pero déjame que te pueda ver Quizás tú nunca seas bien, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedes evitar La puerta está abierta para que tú vuelvas Sé que no vas a fallar quizás Pero nunca seas bien, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedes evitar La puerta está abierta para que tú vuelvas Sé que no vas a fallar ¿Cómo me calientas cuando tú me ves? ¿Ahora qué hacemos con nuestras promesas? Y aunque estemos lejos tu mente me es fiel Porque nadie te toca todo ese pie Como yo te toco cuando estamos juntos Son las tres de la mañana Me sigue taxeando Se nota que me extrañas ¿Acaso no me superaste? Desde que me fuiste infiel Preferiste ser mi amante Yo también me enamoré Sin tanto daño te hago ¿Qué haces conmigo? Quizás tú nunca seas mía, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedo evitar La puerta ya está abierta para que tú vuelvas Sé que no vas a fallar Quizás tú nunca seas mía, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedo evitar La puerta ya está abierta para que tú vuelvas Sé que no vas a fallar, baby Dice que esta noche no la olvidaste Pero mami yo sé que me pensaste Quizás esto ya no es como antes Dale, vuelve y le intentamos diamantes Y préndete ese feeling como aquella vez Y dime que no has vuelto a extrañarme Como aquella vez Como aquella vez No es nuestro pasajero pero va a volver Y desde aquella noche no te he vuelto a ver Y tengo a muchas putas llamándome Pero mami sigo aquí esperándote Baby esto no acaba aquí Yo sé que me lo vas a decir Que tú no puedes estar sin mí Lo vamos a repetir Cuando yo te lo metí Quizás tú nunca seas mía, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedo evitar La puerta está abierta para que tú vuelvas Quizás tú nunca seas mía, no te voy a olvidar Baby tú me gustas y no lo puedo evitar La puerta ya está abierta para que tú vuelvas Y yo te lo metí Quizás tú nunca seas mía, no te voy a olvidar Hoy no seas mía, no te voy a dormir Me gustas burras, lo owners